El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Hey papá, ¿puedo a besar a la flor? Please, please, please. No, Parapa, vas a ir a la escuela a hacer tu examen y le entiendes a la maestra. Parapa, y tu papá te va a llevar a la escuela y no insultar a la maestra. Hoy van a hacer sus exámenes. Hey maestra, se me olvidó mi sacapuntas. Es que necesito para reparar mi pluma. Está bien Parapa, ¿puedes a ir por el sacapuntas? No te tardes. Le engañé a esa cerda vieja para ir a besar a la flor. Hola flor, quiero a hacer tu mejor amigo. Parapa, te ves muy bien y bien bonito. Quiero besarte porque te quiero mucho, y quiero hacerte tu mejor amigo bien. Sí, si quieres voy tu amigo, y también a besarnos eres y bueno y adodable. Haz pinche Parapa porque se tarda tanto. Se parece que escuche que se fue para ir a besar a Sunifuni. Papá de Parapa. Parapa se fue sin permiso a besar a Sunifuni. Parapa, vamos a la casa y te cargamos a ti. Parapa, vamos a la casa y te cargamos a ti. Parapa estás castigado por 34, 44, 43, 33, 22, 00, 88 días por besar a Sunifuni sin permiso de la escuela y vete a tu cuarto.